Música ¿Qué tal el nuevo equipo? Bueno, nuevo equipo que ya estás más que asentado, ¿no? En el equipo Sí, bien, muy bien, contento Aunque tengo perspectivas de futuro, riojanas Ah, sí, oye, eso es una primicia, ¿no? Tienes cantera en casa Sí, tengo dos pequeñajos de 5 y 7 años, Lucas y Carlos Y la verdad es que les gusta bastante hacer deporte en general Y bueno, pues al final como en casa solo hay bicicletas Y luego tengo una escuela con 60 niños ¿60 niños? Sí, una escuela de montaño que llevas el año 2012 Que la fundamos, el Coloma Bike Club Música 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 Todos los balcones, todo el pueblo, es que fue algo inolvidable Supongo que uno de los mejores momentos de tu vida, sin duda, ¿no? Sin duda Llegar a tu pueblo hay un reconocimiento así, pues lo que digo siempre Que haces algo muy grande Si cuando vienes a tu pueblo no te lo reconoce nadie Ya Nadie está para esperarte, pues... Tocqueo en la plaza nueva no estaría mal, ¿no? Con la plaza nueva, que hay más sitio y que la gente va a estar más cómoda, pues... ¿Cómo te ves? Bien, ahora me veo al mil por mil, lo que pasa que... Bueno, primero que conseguir la plaza, que la tengo ya yo creo que bastante encaminada Y luego el repetir medalla, pues era algo súper súper difícil de conseguir Pero que el objetivo sin duda es intentarlo por lo menos Vendremos con Mercedes o con lo que más falta, ¿eh? Pero aquí todos ¡Hola! Hola Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenida Gracias ¿Te vienes de ruta? Me voy de ruta Estamos pensando hacer una de esos parajes espectaculares que tenemos en la Rioja Pero en coche, esta vez en Mercedes Igual te apetece llevarnos a ti Venga ¿Te apetece? Sí Venga, pues cambiamos Llevo ya... Pues prácticamente dos años con Mercedes y... Bueno, súper encantado porque aparte que soy un fanático de los coches Conducir estos coches es bastante fácil La verdad que sí, es una gozada porque es que esto lo hace prácticamente todo solo, ¿eh? O sea, te pone la temperatura, la luz que hemos visto antes, vamos, que te puedes crear hasta ambientitos en el coche Es una pasada Lo han dejado el Clase A nuevo espectacular, la verdad Que tiene de todo y le dices, por ejemplo, Mercedes tengo frío Estoy regulando la temperatura a 22.5 grados Y no tienes ni que soltar la mano del volcante, ni nada ¿Cómo deberías actuar cuando ves a un ciclista en la carretera? Yo lo primero que haría, bueno, cuando ves a un ciclista evidentemente que hay que dejar el metro medio de seguridad, frenar No tener prisa, que al final el llegar a un sitio 30 segundos más tarde, pues muchas veces hay un juego a una vida Que esa vida, pues puede ser tu primo, tu tío o el hijo de un amigo Y al final luego, pues los lloros no solucionan nada Pero creo que el problema principal ya es de concienciación Que tanto el ciclista tiene que ser consciente que es la parte más débil Como el conductor que puede atropellar a una persona Entonces yo endurecería un montón las sanciones a conductores que no respeten el metro y medio Y endurecería mucho las sanciones al ciclista Que no vaya, cuando hay arcen se puede ir en paralelo, cuando no hay arcen no se puede ir en paralelo Y lo que haría sería poner unas sanciones muy duras Y el ciclista lo mismo, al final yo me pongo de muy mala leche porque llevo 25 años montando en bicicleta Y sobre todo, aunque entrenen en mountain bike, en carretera entreno la mitad de los días Y cuando veo a los ciclistas como van, a muchos de ellos que van en grupo, que van ocupando toda la calzada O que van tres amigos charlando y hablando, yo no lo entiendo Porque es la parte más débil Entonces a esa gente, primero hay que concienciar el que no se puede ir así Y como la concienciación no se entiende hasta que no te sancionan, pues también hay que sancionarles ¿Alguna vez has tenido algún sustillo con algún coche? Mira, por esta carretera que vamos ahora mismo, ahora mismo el cruce que hemos cogido Yo venía de Albelda y un grupo de amigos venía de... yo tenía 14 años, fue en el año 97 14-15 años tenía, bueno 15 para 16 Ellos subían de Logroño, yo venía por aquí, nos encontramos, no habíamos quedado Y vinimos por aquí, por esta misma carretera Y en el cruce de Riva Frecha, pues hubo un accidente mortal y atropellaron a un amigo mío Madre mía Que nos acordamos mucho mucho de él y fue un palo durísimo De hecho, hubo compañeros que pensamos en dejar la bicicleta y bueno, al final continuamos Pero... he tenido dos palos muy fuertes, que fue ese Y en el año 2012 Atropellaron a Iñaki Lejarreta, que era mi compañero equipo y también lo atropellaron y lo mataron Se lo llevó un coche por detrás Tienes algún proyecto, nos han comentado, no sé si esto se puede decir, ya todavía no En televisión Está bastante avanzado, tenemos un proyecto para hacer un programa con mi amigo Roberto Carretero Que actualmente es presentador de Movistar Plus Y con el que tengo una relación tremenda Y bueno, desde que nos conocimos, pues dijimos que teníamos que hacer algo de televisión Y contarle al mundo el entorno tan bonito que tenemos aquí en La Rioja Y bueno, a nivel nacional Y yo creo que sí que a final de año grabaremos un programa relacionado con bicicletas eléctricas Así que, de momento, enseñaremos nuestra comunidad Pues aquí estamos Aquí me quedaba a comer unas chuletas, ¿eh? ¿Por aquí subes por la bici así? Por aquí subo, sí La cabeza también hará mucho, ¿no? Quiero decir, es importante el físico Pero al final la cabeza estás tú solo con tu bici y te tienes que gestionar tú La cabeza es la que manda, bueno, como tú en la vida Pero en el deporte de alto nivel Esos deportes de alto nivel y además individuales, ¿no? Porque bueno, al final en el equipo entran en juego más cosas Tú estás solo con tu cabeza y tu bici Cuando te pones en la parrilla de salida en los Juegos Olímpicos Y sabes que cada cuatro años solo hay una oportunidad y que va a pasar muy rápido Ahí no valen nervios, no valen despistas El equipo lo que hace es darte la tranquilidad de que la bici esté bien El masajista su trabajo, el mecánico, el seleccionador Pues que llevarte a un hotel bueno, que estés todo bien, que te cuiden Pero cuando estás en la parrilla de salida es... O sea, eso se da por supuesto, que en un deporte profesional tiene que estar todo al cien por cien Pero cuando estás solo, pues ahí... Pues en el deporte es así, cuando tienes algo alrededor que te da problemas Tienes que descargar todo el día la competición Porque si encima te afecta, te hundes más Y en el año siguiente no tienes equipo, es una rueda de a mí Me ha pasado muchas veces estar en equipos donde no se hacen bien las cosas Donde la gente no es profesional, donde falta material Al final igual llega un mundial en los Juegos Olímpicos Has tenido un problema físico, un problema que no has podido entrenar Pero la carrera se celebra igual y igual, eso no es para nadie El que todo el entorno tuyo reme un poquito a favor de tu tranquilidad Que la edad fuese súper importante Sí, he sido el primer cantamañanas cuando ha habido que serlo Pero si el domingo había que ir a correr, va a correr Entonces la gente no es consciente, les gusta hacer el tonto y salir de fiesta Que cuando tienes una edad pues es parte de lo que toca Pero luego si el sábado o el domingo hay que madrugar para ir a trabajar Pues en casa se les permite el que no lo hagan Se les permite el darles la paga sin que vaya a trabajar Se les permite que el sábado si hay que ir a por fruta vaya al padre o al abuelo Y eso a mi me parece, me pone hasta de muy mala hostia Porque... Ahí supongo que tus padres, incluso tus abuelos también tienen un papel importante, ¿no? A mi padre le iba a decir yo Un sábado o un domingo que no me levantaba Mi padre me tuvo... De los... Tenía yo 23, 24 años Y yo soy ciclista profesional desde que tengo 17 Gracias a ellos me gano la vida Evidentemente esto no es fútbol ni es un deporte súper reconocido Pero me gano siempre la vida bastante bien Pues me tuvo varios inviernos cuando terminaba la temporada Para que no haría el tonto en invierno Con 24 años hablamos ya Y siendo ciclista profesional y viviendo solo Le iba a ayudar de 7 de la mañana a 10 de la mañana Todos los días de la semana, menos el domingo A repartir pan Y yo tenía mi nómina como ciclista profesional No era panadero Pero me hacía repartir para que por la noche me lo pensase Si Así que eso En la mayoría de la sociedad Hoy en día es impensable Y es una pena Los hacemos intocables en los niños Cuando entrenas o así ¿Tienes alguna canción Que digas Oye pues mira con esta canción O con este grupo? Bueno Dos grupos que me gustan mucho mucho Son hombres G Y los conozco Y sobre todo a Rafa el guitarrista Y mi grupo favorito Por encima de todo Si que son Café Quijano Si ¿eh? Si Además tengo la suerte de que conozco Pues a los 3 hermanos A Manolo Y sobre todo a A Oscar Que es un fenómeno Bueno son un fenómeno los 3 Por eso llevan también tantos años Haciendo canciones tan buenas Y es mi grupo favorito Cuando estuvieron los niños conciertos hace un año Estuve a punto de salir a A cantarla desde Brasil ¿En serio? Si Ya ha quedado pendiente ¿eh? Reina del carnaval Desde Brasil como mi medalla Claro ¿eh? Es verdad Pente encierro y mujeriego No seré hasta que me muera Y aunque a 3 mujeres quiera Si las 3 vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Si por más que yo te quiera Si por más que yo te quiera Y aunque 3 vidas viviera Pente encierro y mujeriego No seré hasta que me muera Y aunque a 3 mujeres quiera Si las 3 vidas viviera A ti que lo mereces A ti que lo mereces Te querría la primera Que me muera No seré hasta que me muera Gracias.